Hasta el 4 de octubre están abiertas las inscripciones al grado Transición, más conocido como preescolar. Desde la Secretaría de Educación y la Mesa de Tránsito Armónico, se han abierto las inscripciones para los niños que van a iniciar su formación escolar, es decir, que ingresan al grado Transición. En este momento estamos en este lindo proceso y es el tránsito armónico de nuestros niños que están siendo atendidos en los CDIs, en las guarderías, otros niños que inclusive algunos también están por ahí, no están incluidos en ningún programa, pero que están ya en edad escolar, entonces es el momento de ingresar a estos niños al sistema educativo. ¿Cómo lo hacemos? Articulado y organizado a través de la Mesa de Tránsito Armónico, que está conformada por todos los agentes educativos del municipio y también tenemos un comité de cupos que también se encarga de direccionar la asignación de cupos de cada establecimiento educativo. Se invita a los padres de familia a que envíen la documentación requerida a través de la red social WhatsApp al número 350 833 74 18. ¿Por qué a través de un número de WhatsApp? Porque queremos evitar que los niños se tengan que, que los padres de familia tengan que desplazar, que haya aglomeraciones, entonces a través de este número de WhatsApp, el padre de familia envía llenito el formulario donde está claramente la institución a la que quiere ingresar a su niño a iniciar este grado de preescolar y también la fotico del registro civil de nacimiento. Entonces, lo envían a este numerito, que es el número que tenemos pues a la, a adjudicar la Secretaría de Educación Municipal. A través de este proceso, entonces, tratamos de que todos los niños queden bien ubicados en el colegio, en gran parte al colegio que la familia como tal quiere tener su niño en preescolar. Y también procuramos de que, como Sonzón cuenta con estos cinco establecimientos educativos a nivel de la cabecera municipal, que cada uno de estos colegios quede con el número equitativo que requiere para el grado de preescolar. Durante el mes de septiembre, por redes sociales y el canal comunitario, cada institución, por medio de un video, mostrará sus procesos en el grado de transición. Cada institución de cada colegio ha elaborado un lindo, ha proyectado un lindo video que muestra todo lo más significativo, lo más bonito, lo más relevante de la institución educativa, que sea llamativo y atractivo para la familia y también para el niño que va a ingresar al sistema educativo. Estos videos los hemos estado rotando por las redes sociales y también por este canal local de televisión que también nos ha colaborado en este sentido. A través de estos videos, entonces, cada familia con el niño puede visibilizar un poco la planta física, la oferta, el acompañamiento que se da en cada colegio y decidir con mayor claridad y con más seguridad a cuál institución quiere matricular a su niño para ingresar al sistema educativo e iniciar su grado de preescolar en el 2022. El formulario que deben diligenciar cada padre de familia está en formato digital. Se solicita por medio de WhatsApp al número 350 833 74 18. De igual manera, se encuentra en las redes sociales de la Administración Municipal.